No me llames tan temprano negra Que yo no quiero ir todavía No me llames tan temprano negra Que yo no quiero ir todavía Si yo no soy de cabezuras No lo confundas con travesías Si yo no soy de travesuras No lo confundas con travesías Si me ilusiona la verdad que me tienes Yo me regreso con mis pasos Si me ilusiona la verdad que me tienes Yo me regreso con mis pasos Más tarde yo te beso allá afuera Más tarde yo me quedo allá adentro Mañana yo te rozo el plantillo Y dame un poco de albedrío Y mañana rozo lo que tengo allá en el plantillo Dame albedrío, solo albedrío Tengo en mis ojos solo pa' que veas Oh venite pa' la cama jadera Oh venite pa' la cama jadera Oh venite pa' la cama jadera Y dame un rasoplido negra Que ya no puedo más Oh venite pa' la cama jadera Un respirito mulata que ahora voy pa' allá Oh venite pa' la cama jadera Que si me quieres todo el tiempo a tu lado Tengo que trabajar Oh venite pa' la cama jadera Ay mamita vente con nosotros Tengo en mis ojos solo albedrío Oh venite pa' la cama jadera Dame un respirito mi amor Dame un respirito mi amor Ay dame una noche una muy tranquila Dame un respirito mi amor Yo solo quiero despertar y cantar toditito el día La 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 No me bebes más Ven bájate de allá Hoy soñé certezas en tu gran portal Misterio del rito suave de tu mirada Déjame bailar en tu rosal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video